Música Vamos a explicar el funcionamiento de una mesa de mezclas así como una serie de micrófonos cada uno de un tipo Empezaré explicando primero la mesa de mezclas La mesa de mezclas que tenemos aquí es una mesa de mezclas de directo que tiene una serie de entradas concretamente micrófono, entrada de línea y un par de conexiones de inserto entrada y salida Las conexiones van todas con YAT YAT estéreo pero porque es balanceada no porque sea estéreo y luego entrada con Canon para micrófono que es lo habitual en este tipo de mesa de mezclas Vamos a utilizar dos canales para hacer las pruebas de los micrófonos son canales mono y hemos utilizado en el canal 1 un cable que va a ir directo al micrófono micrófono que no necesita alimentación concretamente este micrófono que es un micrófono dinámico también cogeremos sin alimentación este micrófono que es un micrófono de L-Street y el canal 2 utilizaremos la alimentación phantom que nos proporciona aquel alimentador aquel alimentador externo vemos que la mesa recibe la señal por aquí y por el cable verde es por donde vamos a conectar los tres siguientes micrófonos que son micrófonos de condensador un micrófono de condensador normal de mano un micrófono de ratón muy sensible y un micrófono Lavalier también de condensador omnidireccional también muy sensible bien ya en la mesa de mezcla en el corte tenemos dos botoncitos uno que es el atenuador de 20 decibelios y el otro que es para seleccionar la entrada de micro cuando no esté pulsado indica ahí sin pulsar HG que significa High alta sensibilidad y seleccionar la entrada de línea la de abajo cuando esté pulsado en nuestro caso va a estar sin pulsar porque tenemos la entrada de micro a continuación tenemos el botón de gain de ganancia donde ajustaremos la amplificación que se le va a dar a la señal que entra del micrófono a continuación tenemos cuatro potenciómetros que son los de ecualización el primero de ellos es el de agudos si se deja en el centro no aplica ningún tipo de corrección a los agudos si se gira hacia la izquierda le quita agudos y si se gira a la derecha amplifica los agudos lo dejamos en el centro no queremos ecualización para micrófono por lo tanto en el centro este de aquí sería el de graves exactamente igual menos graves más graves y los graves originales y estos dos de aquí son los de medios donde tenemos un primer potenciómetro que nos va a decir la ganancia de atenuación o de amplificación para medios y el segundo nos va a determinar qué frecuencia es la que se va a amplificar o se va a atenuar en este caso pues si lo dejamos por ejemplo ahí sería una frecuencia intermedia de 2 kHz pero como no le estamos dando ni atenuación ni amplificación pues no no modifica los medios hacia abajo tenemos este potenciómetro que es un envío a monitor un corte que tenemos de salida por la zona derecha que nos servirá para enviar sonido a un altavoz que esté en el escenario no lo vamos a usar de momento y un par de potenciómetros de envíos auxiliares este primero sería el auxiliar 1 que es pre-father como indica aquí auxiliar 1 pre significa que el sonido lo coge antes del father father se le llama a este potenciómetro deslizante por lo tanto no importa la posición en la que esté este potenciómetro que cogerá el sonido y lo enviará a su salida auxiliar 1 correspondiente un conector que tiene allí conector jack hembra y se podrá enviar a otro dispositivo aquí tenemos otro auxiliar la auxiliar 2 pone post por lo tanto si dependerá de la posición que tenga el father para para su salida de sonido bien lo dejamos también en la posición intermedia esta serie de botones que tenemos aquí es para la asignación del sonido que está en el corte a diferentes sitios el primero es envío a PFL PFL es un búmetro que tenemos en esta zona donde podemos ver el nivel que tiene el canal antes de que pase por el father por eso se llama PFL level pre-father no importa la posición del father para medir el sonido que tenemos ahí por lo tanto sería el sonido que tenemos después de haber pasado todos estos potenciómetros pero antes de meterse en el father no puede haber más de un botón PFL pulsado en toda la mesa porque si no se sumarían las señales y daría una lectura errónea los siguientes botones son la asignación al máster que en esta mesa se llama LR o a los subgrupos que lleva 4 pero van por pareja subgrupo 1-2 y subgrupo 3-4 los subgrupos son 4 potenciómetros lineales como el father que tenemos en esta zona de aquí subgrupo 1-2-3-4 los subgrupos se utilizan para hacer una pre-mezcla antes de enviarlo al máster definitivo que será donde tengamos los altavoces o los auriculares si yo envío a subgrupo 1-2-1-2 pues cuando suba sus faddles correspondientes voy a permitir que el sonido vaya al máster si envío el 1, 2 y los faders los tengo bajados, no habrá sonido que vaya al master y por lo tanto no tendré sonido en el amplificador ni en los altavoces se podría por tanto agrupar diferentes fuentes de sonido en 1 o 2 o varios subgrupos para que cuando suba un subgrupo suba el nivel de todo lo que esté asociado a este subgrupo por ejemplo en una batería podría colocar todos los micrófonos, los 5 micrófonos de una batería al subgrupo 1 y cuando suba al subgrupo 1 estoy subiendo el volumen general de los 5 micrófonos de esa batería y por último encima del fader tenemos un potenciómetro que es el de panorámica la panorámica me va a determinar me va a determinar si si el envío si lo estamos haciendo por ejemplo al master L y R si el envío va a ser al L concretamente al R si lo pongo totalmente a la derecha o a ambos si lo pongo en medio lo mismo sucedería con los subgrupos si lo giro a la izquierda lo envío al subgrupo 1 si lo giro a la derecha lo envío al subgrupo 2 y si lo pongo en medio lo envío a ambos subgrupo 1, 2 esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se introduce una señal estéreo imaginemos que viene una señal estéreo por aquí viene el canal izquierdo y por aquí el derecho cuando llega aquí tengo que tener la precaución de que este que es el canal izquierdo esté totalmente girado a la izquierda y esté totalmente girado a la derecha si lo que quiero es enviarlo al master pulsaré aquí y pulsaré aquí de esa manera no por supuesto hay que subirlo a FADER para que llegue al master no pierdo el estéreo el estéreo tendría el canal izquierdo en el canal L del master canal izquierdo y el canal derecho en el R del master bien pues vamos a conectar ya los diferentes micrófonos vamos a empezar concretamente con el micrófono dinámico es un sure un PG58 un micrófono muy bueno para voz se activa aquí y lo primero que habrá que hacer será ajustar el nivel de PFL los envíos en un principio no los enviamos a ningún sitio los FADER los ponemos todos a cero la sensibilidad vemos que está sin pulsar para que sea el micrófono lo seleccionado y sí que mandamos a PFL para medir el nivel justo hasta este punto si observamos en el PFL nivel de prefader ya estamos teniendo algo de nivel pero no suficiente aquella aguja tiene que estar oscilando entre cero más tres menos tres una media de cero no vamos a poder dejarlo a cero exactamente porque sonido es variable y por lo tanto va a tener esa oscilación le tengo que ajustar el nivel de ganancia hasta que consiga que un dos tres cuatro oscile en cero ahí estaría bien y este potenciómetro de ganancia ya no lo tengo que volver a tocar solamente se ajusta para conseguir un PFL adecuado que es el que tengo ahí no se produce una saturación y tampoco tengo un nivel muy bajo con eso me garantizo que el nivel de sonido en el corte sea el idóneo para luego poder manejarlo en el resto de la mesa de mezclas como estamos con un micrófono vamos a dejar la panorámica en el centro para que vaya a ambos canales L y R en nuestro caso hemos dicho que la ecualización no la vamos a tocar ni el canal de monitores ni auxiliares por lo tanto ya tendríamos todo a falta de subir el el fad del corte para que el sonido vaya al máster porque si no no va ahí si un dos tres cuatro no debemos subir más de cero o más tres hay que dejar un margen de de fader para poder aumentar si si quiere en un momento determinado entonces pues esa posición sería buena entre cero y más tres ahora ya paso al máster veo que aquí en el máster ya estoy teniendo señal en L y R que es la salida que va al amplificador el amplificador en este caso está integrado en los altavoces porque son altavoces autoamplificados si no fueran altavoces autoamplificados debería esa señal mandarle a un amplificador y el amplificador darle señal a los altavoces respectivos bien en el momento que suba el nivel en L y R pues observaré como van sonando los altavoces un dos tres eso sería un buen nivel de envío en L y R veo que me falta quizá un poquito en el L pues le subo al L un poquito sí un dos tres cuatro y ya tengo ajustado un micrófono dinámico si toco al PFL veo que tengo un buen PFL y un buen nivel de salida de máster quedaría totalmente ajustado si deseara escucharlo por los auriculares para que no se produjera el efecto Larsen o acoplo lo que tendría que hacer sería en los auriculares asignar aquí tengo el nivel de auriculares y asigno lo que quiero que vaya a auriculares puedo coger el nivel PFL y si lo tengo pulsado allí ya podré escuchar le ajusto el nivel puedo ajustar el nivel de máster y entonces levantando aquí ya podría escucharlo también en los auriculares o incluso puedo cogerlo de los subgrupos uno y dos o tres cuatro si previamente lo he mandado también en el corte al uno dos y al tres cuatro como repito aquí es donde se ajusta el volumen de auriculares este micrófono el micrófono de dinámico o de bobina móvil es un micrófono muy robusto y es muy utilizado por los vocalistas porque su saturación la tiene a un nivel muy alto vamos a cambiar de micrófono seguimos con micrófonos que no necesitan alimentación alimentación phantom me refiero este micrófono es un micrófono L3 es un micrófono económico los equipos informáticos utilizan este tipo de micrófono lleva un interruptor porque lleva dentro una fila de un volto y medio para poder alimentar un circuito que lleva en su interior pero no necesita alimentación phantom por lo tanto lo vamos a conectar aquí posiblemente no funcione porque he visto antes que estaba activado el interruptor y si se queda activado la batería se gasta vamos a ver lo activamos y ajustamos vemos el nivel de pfl como tiene muchísimo nivel más que con el micrófono dinámico que sucede que este micrófono es más sensible que el micrófono dinámico me voy a ver obligado a bajar el nivel de aquí de la ganancia un dos tres cuatro sería un buen nivel ese ya he determinado que este micrófono es más sensible que el otro más sensible pero no de más calidad ya no tendría que hacer nada más como ya he ajustado previamente todo para el micrófono dinámico pues si subo el máster voy a tener sonido ya con este micrófono como estamos viendo se escucha bastante bien también es un micrófono que tiene una respuesta en frecuencia hasta unos 16 kHz pero que es suficiente para la voz no iría bien para grabación de instrumentos musicales pero si para la voz y es muy económico se utiliza muy poco a nivel profesional porque la calidad deja mucho que desear este micrófono que tenemos aquí es un micrófono de condensador lleva también para meterle una batería una batería de 9 voltios como vemos ahí lo que pasa que en muy raras ocasiones va a tener esa batería en su interior se alimenta con phantom si se alimentara con batería tendría muy poca sensibilidad entonces prácticamente siempre se utiliza con alimentación phantom por lo tanto este cable rojo de la mesa de mezcla que no suministra alimentación phantom no nos va a servir tenemos que coger un cable que lleve 48 voltios de alimentación phantom como la mesa no tiene alimentación phantom utilizamos aquel dispositivo que es una fuente de alimentación phantom que es el cable verde el circuito es bastante sencillo vemos que la salida de la fuente de alimentación phantom viene al micrófono para suministrar los 48 voltios y de la fuente de alimentación phantom el sonido entra por el cable verde y sale por el cable rojo que va al canal número 2 de la mesa de mezcla por lo tanto tenemos alimentación phantom que viene al micrófono y señal que el micrófono proporciona atraviesa la fuente de alimentación y va a la mesa lleva también su interruptor de on off lo encendemos micrófono muy sensible al igual que el LX3 más sensible por tanto que el micrófono dinámico bajamos el fader del canal 1 y nos centramos en el canal 2 de momento no subimos el fader porque tenemos que ajustar la ganancia del canal 2 la sensibilidad la dejamos en alta igual que estaba aquí y PFL quito el PFL de antes y ahora aprieto el botón de PFL del canal 2 ya debería tener señal efectivamente allí veo que tengo PFL y con el potenciómetro de ganancia pues de nuevo ajusto el nivel de PFL para que oscile en 0 aproximadamente sería ahí puedo quitar si quiero el PFL lo envío a L y R que sería el máster la panorámica la dejo en el centro para que vaya a ambos izquierdo y derecho del máster y subo a 0 0 más 3 el potenciómetro de fader la ecualización veo que está toda en la zona central que quiere decir que no se va a aplicar ya si observo en la parte de la derecha cuando suba el máster voy a tener nivel en los indicadores de L y R buen nivel que va a coincidir con el nivel de PFL 1, 2, 3 entonces tendría ajustado el micrófono este micrófono tiene mucha calidad ya se puede apreciar a la hora de escuchar el sonido que es muy fiel su reproducción su captación de sonido seguimos con estos micrófonos los dos son de condensador ahora vamos a coger uno muy sensible muy muy sensible tan sensible que hay que hablarle a una distancia de más de medio metro puede captar perfectamente a 2, 3 y hasta 5 metros de distancia ya voy a coger y le voy a bajar la ganancia porque como sé que es tan sensible me va a saturar al corte número 2 el que tiene alimentación phantom recordemos que como son de condensador necesitan alimentación phantom que viene por aquí por el cable verde como he dicho antes alimento es tan pequeñito que el amplificador lo lleva metido en este conector extendido canon aquí lleva toda la electrónica aquí solamente llevaría la cápsula microfónica bien este no lo voy a coger lo voy a dejar ahí y a esta distancia pues hablaré ajusto el pfr lo primero de todo le subo la ganancia si un, dos, tres cuatro cinco, seis observar que la ganancia está aproximadamente pues como estaba en el otro solo que la distancia a la que estoy hablando es una distancia de unos 40 centímetros si me acercara saturaría el micrófono bien este posiblemente como no controlemos bien el nivel se nos acoplará porque es muy sensible y puede captar el sonido de los altavoces subo a a cero cero más tres voy a bajarle el nivel antes de voy a mandarlo a LR al máster subo un, dos, tres ya quiere acoplarse como estamos viendo si un, dos, tres cuatro cinco, seis siete se acopla tengo que bajar el nivel del máster me voy al máster bajo el nivel a tope ahora lo coloco en cero más tres y voy a ir subiendo poco a poco el nivel del máster hasta conseguir que no se acople un, dos, tres, cuatro ahí tengo el sonido pero como veo se acopla se acopla que tendría que hacer darle la vuelta a los altavoces para que no apuntaran para acá y el micrófono no captara el sonido como vemos es un micrófono muy, muy sensible vamos a ver el siguiente micrófono un micrófono también de condensador de los que se utilizan en televisión vamos a dejarlo también para que capte a esta distancia al ser muy sensible no va a tener problema con captar sonido a esa distancia también es omnidireccional que capta en todas las direcciones y como he dicho es de condensador por lo tanto lo alimento bien lo de siempre nivel de BFL lo ajusto pulso el botón y veo que ya está el BFL indicando señal poquita no todavía suficiente por lo tanto le voy a subir un poquito la ganancia este tiene un poquito menos de ganancia que el anterior la corrijo la ganancia con el potenciómetro de ganancia así un, dos, tres, cuatro eso sería un buen nivel lo tengo enviado al máster voy a dejar el BFL pulsado por el capricho de ver el nivel de BFL y poder compararlo con el máster y ahora voy a subir el nivel del máster si un, dos, tres, cuatro tampoco voy a poder subir mucho porque se acopla muy sensible un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete este micrófono es para que se le pueda hablar a una distancia de unos diez centímetros la distancia que habría entre él y la boca de la persona que lo lleve puesto en su camisa o también se puede en las locutoras también se lo pueden poner por detrás en el pelo y ocultarlo su calidad es alta al igual que cualquier micrófono de condensador ahora pasamos a la tecnología inalámbrica de tecnología inalámbrica vamos a tener dos tipos la la que lleva el receptor una única antena y la que el receptor tiene dos antenas esta sería la más sencilla la más económica también esto sería un receptor que lleva prefijada la frecuencia concretamente este está ajustado a ciento setenta y cuatro ciento setenta y cuatro coma trescientos megahercios el emisor tiene que estar ajustado a esta frecuencia y no tiene posibilidad de ajustar otra frecuencia esta es su frecuencia y tiene que trabajar a ella si se produce interferencia en ella no se puede utilizar el dispositivo es una desventaja que tiene aquí se activaría se encendería y va alimentado con un transformador externo esto sería un ajuste fino de la frecuencia no para cambiar de frecuencia sino para ajustar esa frecuencia pero de una forma fina con un destornillador que entraría ahí aquí tendríamos un potenciómetro para ajustar el nivel de volumen que sacamos por estos dos conectores un Canon y un conector JAD JAD hembra es así en sencillo no lleva nada más por supuesto la salida o bien con Canon o bien con JAD habría que meterla en un corte de la mesa de mezclas como transmisión tenemos un emisor de los denominados típicamente en los ambientes de radiodifusión como petaca por la forma que tiene de petaca se activaría aquí y este lleva un micrófono el estrés es económico todo el sistema es muy económico estamos hablando de que este sistema puede costar menos de 100 euros al captar el sonido se alimenta el estrés con la propia pila que lleva de 9 voltios el emisor capta el sonido y es emitido hacia el receptor el receptor lo capta lo demodula y lo envía por su conector a la entrada de la mesa de mezclas el alcance unos 20 metros 30 metros una cosa así y no puede haber paredes por medio ahora vamos a ver un micrófono inalámbrico y de más calidad lo primero que llama la atención es que lleva dos antenas este micrófono lleva el sistema diversity que significa que en el receptor capta por ambas antenas y lleva dos receptores en uno las antenas deben ponerse una horizontal y otra vertical entonces la electrónica analiza que señal le llega con mejor nivel y en la que pasa a su electrónica principal la otra la desecha y está continuamente escaneando la señal que le llega por ambas antenas la salida como veis es un conector canon y un conector jack al igual que sucedía en el otro micrófono inalámbrico y también se alimenta con un transformador externo la forma de transmisión pues la hace también con un sistema de petaca transmisor de petaca donde tenemos un micrófono la valier cuando hablamos de micrófono la valier estamos hablando de un micrófono de condensador micrófono de calidad con su pincita y con un conector mini canon conector mini canon que le suministra la alimentación phantom a dicho micrófono el proceso para sincronizar el transmisor con el receptor debido a que puede elegir diferentes canales sería el siguiente elijo aquí en el receptor el canal correspondiente y una vez que lo he seleccionado el emisor lleva un fotodiodo que recibe señal infrarroja el receptor lleva un emisor que emite esa señal infrarroja por lo tanto pulsando este botón consigues hacer un envío de la información del canal al que se ha ajustado el receptor al emisor y se sincronizan pudiendo tener comunicación muy bien pues esto es todo y y y y y y y